Yo nunca te abandonaré, nunca me olvidaré de ti. Mira hijo, mira hija, que tengo tu nombre grabado en la palma de mi mano. No me olvido de tu dolor, yo no me olvido de tu tristeza. No olvido, ni dejo de ver la situación por la que estás atravesando. Hijo, hija, yo sé que no es fácil. Yo sé que te sientes tan cansado, tan cansada. Lo has intentado tantas veces. Pero créeme cuando te digo, yo no me olvido de ti. Tengo un plan perfecto contigo. Tus días empezarán a cambiar. Tu vida, todas tus situaciones se van a solucionar. Solo ten fe. No te desanimes, no mires con desconfianza. Yo soy tu Dios, tu amigo, el que te ama. Por ti entregaría naciones, pueblos, porque te amo. Hijo, hija, confía en mí. Me duele tanto cuando te veo llorar. Cuando, en medio de la preocupación, dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me olvida? ¿Por qué me pasa todo esto? Y entre preguntas, no puedes dormir. Hijo, hija, levanta tus manos, abre tu mente y tu corazón, porque de cierto te digo, algo bueno he enviado para ti. Algo tan maravilloso, tan grande, que no olvidarás nunca este día, cuando entraste a este video, porque te sentías abandonado, abandonada. Y aquí, hice algo especial contigo, créemelo. Hoy, a partir de hoy, a partir de ahora, tu vida va a cambiar. Las cosas se van a solucionar. Tú, confía en mí, tú, espera en mí, y no quedarás defraudado. Recuerda, hijo mío, recuerda, hija mía, yo no olvido a mis hijos. Espérenme, confía en mis palabras.